Hola a todos, este es un mensaje para los Patreons, para aquellas personas que día a día están ahí presentes recibiendo esos contenidos que voy compartiendo y esas ideas que se me van ocurriendo para poder compensar y agradecer el apoyo que me dan, porque ese apoyo es muy importante y yo lo valoro mucho. Valoro a cada uno de los que están ahí, a que estén cada mes ahí renovando su presencia y bueno, quería por un lado desearles, como se desea en estas fechas, que finalicen el año de la mejor manera posible y que lo comiencen también al siguiente con las mejores energías y con la mejor actitud porque ya sabemos que exteriormente la realidad es la que es con esto del COVID y todo este lío pero interiormente uno puede tener otra dimensión, estar en otro sitio así que eso es lo que espero y es lo que les deseo, que puedan estar internamente funcionando desde otro lugar de manera que estén donde estén, estén en ese centro porque de qué serviría, digamos, una espiritualidad o aprendizajes como los que vemos habitualmente que transitamos juntos si no sirvieran para esos momentos, ¿no? Yo tengo esa frase que la he usado varias veces del Martín Fierro de en la cancha se ven los pingos es decir, uno ve si un caballo de carreras es bueno solamente cuando corre así que ahí, ahí es la cuestión entonces se trata de transitar esto de esa manera por eso me importa cada uno de ustedes saben que cuando cualquiera de ustedes, no sé, se enferma, tiene algún problema y yo me entero, normalmente estoy ahí preguntándole qué tal esto, qué tal lo otro porque me parece que los seres humanos tenemos que querernos tenemos que expresar nuestro cariño, acercarnos entre nosotros valorarnos humanamente este mundo se ha vuelto bastante inhumano tenemos esa paradoja de que todo se conecta a las redes sociales de una manera brutal y al instante estamos cerca de cualquiera hablando pero a la vez hay una gran distancia así que como me parece que eso es crucial quizá en eso retomando un poco al amigo Epicuro que valoraba la amistad por sobre todas las cosas a mí me parece que más allá de amores románticos y más allá de parejas se trata de querer al otro entonces, ya sea que estén tomando un curso conmigo ya sean que me escriban porque son oyentes ya sean que estén en Patreon apoyándome para mí es importante ese otro y les propongo que hagan lo mismo como si fuera una especie de cadena de conexión y que también lo hagan con los demás que se fijen cómo está el otro que le presten esa atención yo siempre estoy disponible dentro de mis tiempos y esas cosas es decir, me parece que el corazón tiene que conectarse porque somos seres de corazón más, menos desarrollado lo que uno quiera todos en ese sentido caminamos para para cada vez ser más sensibles y tener más corazón pero me parece importante quizá, quizá justamente como una propuesta del año que comienza proponernos y proponerles a los que están alrededor nuestro que bueno que usemos nuestro corazón más que nos conectemos que conectemos los polos como aquí se ve estos dos colores azul y este rojizo que tengo por aquí esa conexión de las dos cosas esos dos polos que pueden llegar a unirse y ese polo es el otro y nosotros y también son las partes nuestras a veces en conflicto esas partes se van a unir se van a separar se van a volver a unir pero lo importante es dialogar entonces siempre conectar conectar con el otro por eso no quise dejar pasar este día sin saludarlos sin agradecerles a cada uno no con el nombre y apellido que podría haberlo hecho también pero yo los veo ahí sé quiénes son y ustedes saben que yo sé así que y los veo también en el grupo de Telegram trato de compartirles cosas que me parecen valiosas por eso les paso películas yo no es que me la pase viendo películas en realidad me pongo poco a ver películas pero lo que pasa que las que he visto a lo largo del tiempo ocasionalmente cada tanto si veo una me van quedando y las he ido inclusive recopilando en backups a veces en mala calidad porque las tengo a veces de hace no sé 10 años y los formatos han mejorado pero sin embargo esas películas me parecen valiosas porque nos hacen pensar nos traen a colación cosas que que podemos reflexionar con ellas y a veces como dice el dicho una imagen vale más que mil palabras así que esas películas pueden mostrarnos muchas cosas por eso es que se las comparto y espero que les gusten ¿no? y comentenme porque yo no veo que o no las ven o las dejan para más adelante o no quieren comentar por no interrumpir o algo así así que si es por lo último comenten si es porque no tienen tiempo bueno ya la verán en algún momento o no la verán y no pasa nada y también trato de pasarles los materiales que voy usando en algunos cursos o cosas que me parecen como perlitas y bueno repito como un agradecimiento como una forma de compensar ese agradecimiento es que lo lo hago así así que les deseo de todo corazón el mejor año este este 2022 pero interior yo sé que exteriormente es tonto desear eso porque estamos en este lío ¿no? en este desbarajuste pero interiormente interiormente si es posible así que los sigo viendo siempre estén ahí presentes como yo estoy para ustedes buen año Gracias.